Este es el video realizado por el grupo de sonidistas y DJ denominado Luz de Esperanza que esperan ser tenidos en cuenta en las ayudas del Estado en esta emergencia sanitaria. El gremio de sonidistas, DJs, animadores, recreacionistas, decoradores, logística, organizadores de eventos de grandes y pequeñas empresas. Ese musulema, Luz de Esperanza, que consiste en recibir las ayudas y encontrar estrategias juntamente con el señor alcalde para que esas empresas y personas que lo conforman no se vean obligados de vender su patrimonio que con tanto esfuerzo han construido y ahora no tienen como sostener a sus familias ya que seremos los últimos en volver a ejercer esa bonita profesión. No estamos vinculados en las ayudas del gobierno nacional. Por eso, que se prenda esa luz de esperanza ya que hemos apagado nuestras luces de minitecas y sonido para que no se propague el COVID-19 y así mismo cumplir con las normas y leyes establecidas. Aseguran que serán los últimos en volver a la normalidad de allí de este reclamo pacífico que hacen a través de estas imágenes a las autoridades competentes.